Mildred, cuéntanos, ¿cómo se llama tu bebé? ¿En qué hora está? ¿Cuánto tiempo tiene de vida? Mi bebé se llama Ángel Dominic, está aquí porque nació prematuro y lleva 18 días. En terapia intensiva. Porque nació con síndrome de dificultad respiratoria y nació prematuro. ¿Qué le estás dando de comer a tu bebé? Le estoy, estoy viniendo al banco de leche, este, también traigo leche de casa en una hielera. Esa es la alimentación que te dijeron que tenías que darle a tu bebecito, la leche materna es muy importante, ¿o tú qué piensas? Pues sí, sí es muy importante porque para fortalecer a nuestros bebés. Lo vienes a ver diario y diario le das su lechita, lo alimentas en un biberón o tú ya estás, o le das pecho directamente. No, ahorita lo están alimentando por sonda y ahorita sí se está alimentando mi bebé, pero pues ya está ganando más peso, ya está mejor mi bebé. O sea, le pasan la lechita materna por una sonda. Por una sonda. Te dijeron los doctores que es lo mismo, o sea, el bebé adquiere los nutrientes, las propiedades. Sí, sí es lo mismo porque la sonda va directamente al estómago y sí, sí, o sea, sí. Yo sí veo un cambio en mi bebé, nació pesando un kilo 160 gramos, me dio 35 y ahorita pesa un kilo 220. ¿Y le vas a dar mucho tiempo a leche materna? Sí, el tiempo que sea necesario. ¿Qué piensas de que cuando la leche materna, o sea, el bebé y mamá se acercan más, aparte de todos los beneficios que tiene? Pues ellos tienen más apego a la mamá, ¿no? Como que el contacto de piel con piel les ayuda mucho. Vengan a donar la leche, que pues esto sí ayuda a fortalecer a los bebés, a que nuestros bebés estén fuertes y sanos.